La nueva gerente del SAT indicó que demostrará su capacidad de gestión y trabajo en equipo, tras cuestionamientos sobre su designación realizada por algunos regidores de oposición. Indicó que aún están en conversaciones para determinar posible convenio con la SUNAT para aumentar el recaudo. Desde la otra semana estamos nosotros, previa autorización, estamos proponiendo ante el Consejo el pronto pago. Que se van a beneficiar muchos de los ciudadanos y los van a... ¿Se siente usted capaz de poder gerenciar el... Por favor, por eso yo le pido a ustedes que me midan por resultados. Nada más, no hay otra cosa. Ustedes me van a medir por eso y ustedes mismos van a ver capacidad. Yo, en ese sentido, se debe a mi equipo de trabajo, a mis trabajadores. Cabe destacar que de aprobarse esta propuesta, en sesión del Consejo, los representantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo y la SUNAT deberán presentar el plan estratégico para determinar un cobro más ágil. Escucharlos. Por ahí salió esta propuesta. Bien, bienvenido. Hay que evaluarla. Hay que ver si realmente recojamos, como yo le dije, lo positivo. Si es para mejorar la recaudación, la morosidad. Es una institución, ¿no? Es una posibilidad. ¿Y cuál es la posibilidad? Es la posibilidad de establecer un convenio con la SUNAT para mejorar nuestra recaudación. Ustedes saben que las obras, los proyectos, se manejan por recaudación. Y, obviamente, que la SUNAT es una entidad que tiene la infraestructura desarrollada para poder desarrollar una buena cobranza, para desarrollar una asesoría. Entonces, es un primer acercamiento, ¿no? Eso veremos más adelante, la posibilidad de suscribir un convenio de colaboración. De otro lado, en la lista de más de 80.000 contribuyentes, el año pasado se logró recaudar 90 millones de soles en impuestos. Sin embargo, la lista de los clientes morosos está liderada por la beneficencia pública.